Agenda Colombia. De la presentación de esta importante iniciativa de conectividad para todo el país, el presidente Juan Manuel Santos hizo una invitación a alcaldes y gobernadores para que se unan y ayuden a promover desde sus regiones esta iniciativa. Zonas Wi-Fi no es nada distinto a un lugar público donde se tiene acceso gratuito a Internet a través de su celular, su tableta, su computador. Muchas veces se le acaban los datos y puede uno pasar por algunos lados que hay Wi-Fi aquí en Bogotá y poder conectarse a ellos fácilmente. Un pueblo conectado con un Wi-Fi gratis, con acceso a la tecnología, con acceso a la Internet va a ser un pueblo con mucho mejor calidad de vida. Excelente que tengamos tantas zonas Wi-Fi como sea posible para que la gente pueda conectarse. Que la gente pueda tener una conexión no solamente con el país sino con el mundo, con la institucionalidad. Listo, quedas conectado. Con esto vamos a conseguir equidad, igualdad en una cantidad de poblaciones que hoy están reclamando el acceso a la autopista, la información más importante. Creemos que va a ser de mucha importancia para nuestra región de que se puedan comunicar libremente con el mundo. Un acercamiento para cualquier persona hacia la posibilidad de buscar información a través de la red. Pues me parece perfecto porque a veces uno no tiene la disponibilidad en la casa para estar conectado al 100%. Yo creo que esto es una gran iniciativa que por supuesto tenemos que replicar en todas las ciudades, a seguir trabajando. ¿Y esto qué hace? Mejora calidad de vida. Aspiro, nosotros somos cuatro municipios en el departamento del Bichada y aspiro también en los cuatro para que el turismo se fomente más y así la región se vaya a conocer ante el mundo y ante el país. Aspiramos de que con el wifi para todos Providencia pueda tener la oportunidad de ofrecerle wifi a su comunidad, a los turistas que vayan llegando. Recordarle a todos los colombianos que estas zonas gratis de wifi para la gente funcionarán 24 horas al día, 7 días a la semana, así que no hay excusa. Así es y que también este es uno de los proyectos quizás el más grande de conectividad en todo el país liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones en beneficio de todos los colombianos.